Deja de contagiar por el virus de la Radio Libre. Y ahí vitra... ¡Ay, si tenemos un gobierno! ¡Y un parlamento tenemos! ¿Por qué está mordiendo el hambre las entrañas de mí? ¡Y pueblo! ¡Ay! ¡Ay, ese que dice, que hace, que haga y no hable tanto! Nos ha mordido las entrañas con su voz. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!